dice si en un collar de cuentas en un collar de cuentas las tres quintas partes cuentas son de color roja de la verdad pues tenemos lo siguiente color rojo color verde y negras tres colores a rojo según el problema tenemos al verde y tenemos negras estamos hablando de las cuentas de cuentas las tres quintas son de color rojo entonces colocamos el costo de color rojo tres quintos el fin de las cuentas la cuarta son verdes y el resto no sabemos que es el coño son negras primero en la fracción de una pregunta dice que el coño tiene 20 cuentas y cuántas cuentas de cada color forma del collar y además me dice que en este caso entre todo hay 20 20 cuentas hacer ese problema es muy sencillo a tres quintos lo vamos a multiplicar justamente por ese 20 es el total publicar eso de salida ahí se ve un cuarto de 20 y acá no tenemos haciendo las operaciones tres quintos de 20 este es rápido 20 inclusive 200 3 por 20 60 entre 5 2 es decir hay 15 cuentas cuentas de color rojo 21 20 a un cuarto de 20 ese es rápido por 20 20 entre 4 5 hay 5 cuentas de color rojo 12 12 y pongo 15 malay 2 5 entonces cuántas negras tiene que haber en total 6 12 5 tiene que haber en total 20 12 más 5 17 faltan 3 hay tres cuentas de color negro hay dos hay dos preguntas cierto cuántas cuentas de cada color color hay forma del collar y ahí están las respuestas vamos a poner no 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 respuesta 2 primero ya la respuesta 2 hay 12 cuentas 3 rojas 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 5 cuentas verdes y 3 negras ¿no? 3 cuentas negras la pregunta 2 resuelta la pregunta 1 es dime qué fracción es es sencillo siempre usamos lo que significa parte de todo en este caso la parte sería la cantidad de negras que hay que son 3 hay 3 negritas y el todo sería el total de cuentas que tiene el collar que son 20 no se puede hacer más eso quiere decir que las cuentas negras representan 3 veinteavos del total y ahí están las dos respuestas no olvides lo siguiente no olvides por favor no olvides entrar a comunidad y enviar las dudas o tareas para poder ser explicadas cuídate chau chau